Bienvenido, 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 soy, ¿cómo tengo? Un equivoqué en la vocación, ¿eh? Sí, que te da, más gente para los hombres intérpretes. Ah, sí, sí, mujeres, la verdad que esto se menciona, hombres, coquí, en fin, un anoto de verdad que sí, porque está lo que quieras. Pero, ¿qué te da, qué 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 te da. Este modelo de computadora viene de entrada de la familia R, ustedes ya han cruzado también, han cruzado a R, R1 y R6. Este nuevo modelo, son 150 estilos de sube, los que hemos mostrado en cuatro tiempos, es una verdadera opción para todo lo que se quiere iniciar en el deporte del motociculismo. Cuenta con un cuadro de esta voz, de los de la familia R1 y R6, desarrollados por la raja. También hay algo interesante, perdón, es que hay un micro de aquí, es un micro de aluminio, también viene editado a los otros, porque si quieren hacer reuniones de agua, está ahí. Muy bien, pero tú, no sé, digo, tal vez, como que no sé mucho del mundo, pero yo estoy chiquita, ¿eh? Chiquita igual. Efectivamente, va a tomar un poco más presente, hay una opción para que se quiera iniciar en el deporte del motociculismo. Es un equipo un poco de muchísima de mis palestras, de también una de mis palestras, y de siquiera la predicción es una opción, yo no sé lo mismo. Allá, ya, 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 ya. Ay, ya, 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 ya. Tengo, ya, ya. Ya, 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 ya. Usted me ha añadido esto, yo no lo sé. No, ya, 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 ya. Oye, ya, 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 ya. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Ahora sí te pregunto aquí ¿Cuánto? ¿Para cuánto? Vamos a ver, vamos a ver La voz, la voz del público que tiene que haber por acá, amigo de Cris, ¿cuánto? ¿70? ¿Por acá, amigos? ¿50? ¿50 queda más? ¿50? ¿70? ¿80? ¿90? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¡Gracias! ¡Gracias! Ya volvemos a terminar disponible a los finales de año ¿Para diciembre? Por supuesto, nos pueden acercarnos a los jugadores del ac서chado y amanda les estuve en tomar el کےbido una de las siete ¿Es increíble en cerrar de darle con un mundo de estas? Sí, sí. Se merecen mucho al aplauso. ¡Ave un aplauso! ¿Les gustó, muchachos? ¿Estás muy segura que se diga que hay? También en el punto de video, en el punto de video, en el punto de video está ahí, por favor, son los dos discípulos que vamos a tener para ustedes. Oiga, mi chico de pasada, a la bella, como digo, que tenemos ahí, suelta, por favor, un momentita. ¡Ay, un, dos! ¿Eh? ¿Cómo nos está diciendo? ¡Qué bueno! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! Bueno, nos despedimos a nuestra queridísima R. Gis. Un aplauso, por favor, para los discípulos, para los discípulos, para los discípulos, para los discípulos. Un aplauso, por favor, para los discípulos, porque hay, 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 hay que barbaro, y eso es todo. Así. Oiga, pero algo se está poniendo en la cara. Por aquí sí hay gustos tan graciosos, así de suciencia. No, mira, yo me voy a todos programados, ahorré mis quintenas, mis mesadas, vendí mi casa, todo.